Bienvenidos de nuevo Ya que sucedió algo que a mí, no sé si dame risa o dame vergüenza No sé qué es lo que me debe de dar esto que sucedió recientemente aquí en República Dominicana Ustedes saben que nosotros tenemos unos amigos y colegas que también crean contenido Al igual que todos nosotros, se llaman Rebequendas El canal se llama Rebequenda, Rebequenda TV creo, o Rebequenda solamente Se llama Rebequenda Ellos hacen un contenido muy bueno Y ellos fueron amenazados de ser demandados por una feminista Y yo les voy a dar más detalles sobre esto en los próximos minutos Antes les recuerdo que se suscribe a este canal Suscríbase a este canal Suscríbete Suscríbete en este momento Suscríbete ¿Me entiendes? Este canal Para que te mantenga activo a todo el contenido que tenemos Casi ya somos 100 mil Estamos poco a poco llegando a ese importante número en YouTube Los 100 mil suscriptores Bien señores Nuestros queridos amigos de Rebequenda Rebequenda es una plataforma que hace contenido para jóvenes En lo que es YouTube ¿Verdad? En Instagram tienen unos 21 mil seguidores En la plataforma de YouTube Rebequenda tiene Tiene que tener más de 40 mil suscriptores A ver Rebequenda Aquí está Bueno, 48 mil 600 suscriptores Tiene Rebequenda En la plataforma de YouTube Y sucedió Mis amados hermanos Que Ellos hicieron un debate Ustedes saben Esto de crear contenido no es fácil Estamos en En un tiempo donde se hace necesario que hagamos contenido referente A las cosas que están atacando la sociedad Y los movimientos que están tratando de perjudiciar La sociedad ¿Verdad que sí? Entonces Ellos hicieron un contenido Por el tema este de las tres causales Que son simplemente una antesala para Comenzar a abrir en nuestros países latinoamericanos Temas más controversiales Más peligrosos Como el del aborto Entre otros temas Sucede lo siguiente Ellos invitaron a una Y bueno A una homen Llamada Yocasta de Jesús Que es doctora en medicina Docente universitario Aquí según lo que veo en su Instagram Se llama Yocastia de Jesús Amado Eso mismo Son apellidos que es mejor no ponerlo en Instagram Y invitaron a una famosa feminista dominicana Y activista Por todas las causas del feminismo de izquierda Progresista de este tiempo La doctora Lilian Founder Que es Ginecóloga especializada en fertilidad y terapia sexual Y sobre todo activista por los derechos humanos Dice Se le llaman derechos humanos Ahora Al activismo progresista se le llama derechos humanos Bueno El asunto es que esta doctora Aceptó estar En esta plataforma Y estar en un debate Ella aceptó estar en un debate Se sentó frente a las cámaras En este debate Y al quedar Mal en el debate Al lucir mal en el debate Al perder el debate La doctora Pasados los días Decidió Amenazar A los jóvenes De Rebequenda De ser demandados Si publicaban el contenido De ser demandados Si publicaban el contenido Si ellos publicaban el debate En donde ella perdió El debate Sobre el tema De las tres causales Para Para aceptar La interrupción de la vida En una criatura Ella decidió Señores Viendo que son jóvenes ¿Verdad? Jóvenes cristianos Que posiblemente Pues No representan Como Un riesgo Para ella De cierta u otra forma Y entendiendo ella Que tiene algún tipo De mayor influencia O autoridad Que ellos Entendiendo ella Porque no creo que sea así Yo vengo a conocer A la doctora ahora Porque ellos la llevaron A ese programa Pero si no Yo no supiera Quién es esa señora Ella decidió Obviamente Y tiene sus derechos Legales De que Al menos que ellos La hayan puesto A firmar un documento Si ellos usan La imagen de ella Sin la autorización De ella Ella puede Ella puede Ejercer una demanda Y eso es un problema Eso es un problema Serio Lo que a mí me llama La atención Es que no entiendo O sea ¿Cómo es posible Que ¿Cómo es posible Que ustedes entiendan Las personas que Promueven Las causas feministas Entiendan Con todo el respeto Que se merece Su comunidad Pero ¿Cómo es posible Que ustedes entiendan Que la única forma Para expresar sus ideas Que ustedes entiendan Que son mejores Que la de las personas Que se inclinan Por una visión O políticas De estado De derecha ¿Cómo es posible Que ustedes tengan Que usar tanto La manipulación La falacia ¿Cómo es posible Que ustedes necesiten Usar tanto De la mentira Y de generar odio Donde no hay odio De crear problemas Donde no hay problemas Para poder aceptar Algo que ustedes Entiendan Que es normal Y que todos Deberíamos ser parte De eso ¿Me entienden? O sea No tiene sentido De verdad No tiene sentido Y les resta mucho Ese comportamiento A todo lo que Ustedes están haciendo Si yo fuera Si yo fuera una mujer Y yo fuera feminita Al yo ver ese comportamiento Que están teniendo Gran parte De las personas De esa comunidad Yo suelto eso Porque es irracional Ustedes están haciendo Cosas irracionales Están haciendo cosas Literalmente Irracionales Y se ve cobarde Es un comportamiento Cobarde De su parte Doctora Es un comportamiento Cobarde Con todo el respeto Que usted se merece Como mujer Y como ser humano Usted es una cobarde Usted es una cobarde Que amenazó A unos jóvenes Que simplemente Están emprendiendo Un proyecto de vida Y que tienen Una causa También Que dentro De esa causa Dentro de esa causa Si no ganaba La que tenía La posición Pro vida Ellos tenían que subir El debate Como quiera Y ellos lo iban a subir Como quiera Ellos lo iban a subir Como quiera ¿Me entiende? Entonces Usted Usando Usando Haciendo uso De su influencia Y tal vez De ciertas relaciones Que usted podría tener Usted hace Esta amenaza Contundente A estos jóvenes De demandarlos Y de poner en riesgo Su plataforma Simple y llanamente Por no Por perder Un debate Un debate En el cual Usted no tuvo Ninguna desventaja Usted no tuvo Ninguna desventaja Ya que usted Decidió Defender algo Que es una falacia Eso fue usted Que lo decidió Y cada vez Que ustedes Se enfrentan A personas Cada debate Que hemos visto En los últimos días De personas Que apoyan Este tema De las causales Y todo esto Quedan en ridículo Quedan en ridículo Frente a sus posiciones Quedan en ridículo Y se nota Que están hablando Informaciones Basadas En palacias Son mentiras Construidas De tal forma Que parecen verdad Pero son mentiras Son mentiras Y ustedes Son la prueba Más clara De que todo esto Que está sucediendo Es parte De una falacia Mayor De gente Que conspira Contra la vida Humana De gente Que Que no No está haciendo Lo correcto El feminismo Es una de De las revoluciones Humanas Más importantes De la humanidad El verdadero Feminismo El feminismo Que procura Que la mujer Sea valorada En la sociedad Como debe de ser Valorada ¿Me entiendes? No el feminismo Que Que No el feminismo Que Que se convierte En un Adoctrinamiento De odio Hacia el Sexo opuesto Eso no es Eso realmente No es feminismo Eso no realmente Es feminismo Y Lo más seguro Que este video Ya que Según Tengo informaciones Muchas personas Feministas Como esta doctora Tienen su gente Tienen sus Sus equipos De box Y tienen su Su gente Que reportan Este tipo de contenido Este tipo de video Lo reportan Como contenido Que incita al odio Yo no estoy Incitando al odio Yo simplemente Estoy diciendo Una realidad aquí ¿Me entiendes? ¿Qué incita Más al odio? El yo decir Que ustedes Están hablando Falacia O que ustedes Digan Que las mujeres Deben Son seres Superiores A los hombres Y que las mujeres Deben que esto Aquello Y que lo otro ¿Qué incita Más al odio? ¿Qué incita Más al odio? Entonces lamentablemente Todas estas plataformas Que de cierta forma Promueven Estos mismos ideales También Nos perjudican A nosotros ¿Me entiendes? Yo sé que este video Lo van a reportar Yo sé que usted Va a llamar a su gente Doctora Con sus bots Y van Y van a tratar De censurar este video Delimitar este video Pero la verdad es Que eso Va a seguir siendo Una prueba De que usted Es una cobarde Y de que usted No tiene las agallas De defender Sus ideales Eso demuestra Que ustedes Están convencidos De que están Adoctrinando Según el engaño Y la falacia Y de todas formas Quieren seguir haciéndolo Eso demuestra Que ustedes No andan Buscando Mostrar una verdad Al mundo Ustedes simplemente Andan buscando Intereses personales Con políticas Que ponen en riesgo La vida humana Y los seres humanos En sí Mi respeto Para su comunidad Como mujeres Y como seres humanos Las respetamos Oramos por ustedes Pero usted Y todo lo que proceden Como usted Con amenazas Y con manipulación Para evitar la verdad De sus mentiras Y de sus falacias Son unos cobardes Todo aquel Que usa de la manipulación Y de la falacia Para tratar de decir Una verdad Es imposible Que pueda decir Esa verdad Porque no tiene Tal verdad Que presume tener Usted perdió Ese debate Y el mundo Tiene que saber eso Usted perdió Ese debate Y siempre Ustedes En ese debate Ustedes siempre Van a perder Porque no es verdad Lo que ustedes dicen No es verdad Lo que ustedes enseñan Ustedes no tienen La verdad Con respecto Al tema De la vida Ustedes responden A los intereses De una Minoría poderosa Una minoría Poderosa Pero no es una Minoría ideológica Es una minoría Económica Esto es Dame luz Señores Suscríbase a este canal Manténgase activo Con todo el contenido Que tenemos aquí Dios les bendiga Dios les guarde Bendiciones Dios les bendiga